hola qué tal camaradas por ahí les vamos a hacer un vídeo de cómo utilizar el virtual dj en la computadora cuáles son los trucos y cuáles son las tarjetas que hay que utilizar para el virtual por ejemplo aquí este yo tengo el virtual que viene siendo el virtual dj pro el primero que salió que es éste y lo tengo anclado a la barra de inicio entonces lo abrimos este fue cuando recién salió el programa al virtual dj por ahí nosotros lo compramos en línea o sea que tenemos nuestro disco de instalación el parche para que no se borre ya ven que por ahí hay muchos de pruebas aquí están las carpetas estas dos esta es donde nos vendieron aquí se puede ver la instalación el parche y son las dos que nos vendí y de este lado en la otra carpeta tenemos el sample trae los efectos un sample este los skins y todos los demás efectos que ocupan entonces lo abrimos como pueden ver ya aquí ya lo abrimos y lo que se puede hacer aquí se van a configuraciones le dan sólo la computadora aquí estén salidas ponen para una bocina amplificada y sus audífonos y en esta parte de abajo donde son tarjetas vamos a poner tarjeta de audio y salida 3.5 de la computadora para los los audífonos entonces nosotros lo que hicimos fue comprar esta tarjeta de audio esta tarjeta de audio 3d de hecho estas las venden este en cualquier plaza de nosotros la compramos aquí en la plaza de la tecnología pero la pueden conseguir este en una electrónica es esta te transforma el sonido en 3d para que se oiga un poquito mejor nosotros la solicitamos como tarjeta de audio entonces conectamos aquí la salida de nuestro audio así y se la vamos a poner este a nuestra computadora que viene siendo aquí en esta lado al tiempo de conectarla si no también ya empezó a marcar el poquito led que ya la reconoció le ponemos en esta parte de aquí arriba de la configuración le vamos a poner controlador primario y en la de abajo y en la de abajo le vamos a poner altavoces red de audio y luego aplicar ya luego lo ponemos a aceptar y por ejemplo ya sus salidas de audio que vienen siendo estas esta es de aquí se reconectamos a nuestra mezcladora en el canal 6 y canal 5 en esos dos desmutamos canal 5 y 6 subimos volumen y ahora aquí este también pueden cambiar el tipo de charola configuraciones aquí donde dice skins y seleccionamos esta y como pueden notar aceptar y por aquí ya cambió el plato este cuando ponemos los vídeos en esta parte de aquí se ven vídeos en esta parte de acá le vamos a poner un ejemplo nos vamos a escritorio descarga de vídeos y escogemos una cumbia le damos doble clic o le damos un enter le podemos dar doble clic con este o le podemos dar un enter y automáticamente la carga miren enter y carga como aquí lo marca entonces le ponemos este place y empezó a trabajar por aquí ya se está viendo el vídeo en esta parte de aquí y en la parte de aquí abajo y aquí podemos cortar que viene siendo el bajo el medio y el agudo nuestro volumen general entonces aquí en la mezcladora ya no más subimos volumen y como pueden ver ya por ahí ya empezó a sonar están ceros y subimos volumen checamos si está llegando la señal con el solo y como ven ya llega ahí un canal y del otro entonces subimos volumen y por ahí ya empezó a sonar nosotros por aquí estamos trabajando con un solo poder que viene siendo el poder Jorvik que ocupamos para medios es un 4000 AP4020 ese que se ve ahí es un Jorvik y ya le podemos subir y como pueden ver pues aquí están en el virtual pues está este el vídeo ya aquí igual seleccionamos otra canción ya se cargó pausamos y damos play a la otra y empieza a trabajar como les comentaba estos de aquí este viene siendo el bajo el medio y el agudo presionándolo se activan y otra ventaja que también pueden meterse a las configuraciones de aquí te vas a configuraciones aquí donde dice video le das click y le metes doble pantalla y puedes pasar los vídeos en tu pantalla y aquí en este en la computadora esto que dice codex son los formatos para que te lea los formatos de los vídeos hay formatos MP3 como pueden ver aquí WMA AVI 4G MP4 M4V hay formatos que a veces cuando descargamos no lo reconoce entonces es simple meterse a a configuraciones a propiedades de un vídeo y le ponemos aquí donde dice más y de acuerdo a la configuración del vídeo si dice que el vídeo es formato MP4 le damos aquí en más y le ponemos aquí MP4 y luego nos vamos en codex y donde dice video de coder y le damos SOC y se guarda entonces se agrega aquí a la lista y sería otro formato que puede reconocerte este cuando muchas veces no sé si hayan tenido ese problema que no les quiera reconocer el tipo de de formato de del vídeo entonces hacen eso y automáticamente este va a reconocer el vídeo más que nada este vídeo era para para mostrarles esa tarjeta de audio que este es la 3D y sirve para mejorar el audio entonces aquí ya estamos sacando nuestro audio en 3D y por aquí este sacamos nuestros audífonos en salida de audífonos y ya tenemos la ventaja de de poder cargar otra charola por ejemplo cargar otra canción darle play y bajar el volumen darle play y no se oye afuera miren por ejemplo nomás se oye la de este lado y la de este lado no se oye pero en tus audífonos ya se escuchan en tus audífonos ya ya se oye y ya puedes este acomodar este para hacer el empate para para cuando vas a mezclar y entren pareja si no haya tanto problema y pues sería todo camaradas por ahí si tienen alguna duda nos la dejan ahí en un comentario y vemos la manera de si les podemos ayudar más que este video era para mostrarles cómo utilizar esa tarjeta de audio en el Virtual DJ que es el Virtual DJ Pro viene siendo el primero del que salió este tenemos este otro Virtual que es el 2020 pero ese Virtual lo utilizamos para mezclar con el Tornamesa que vendría siendo esta Pioneer con nuestra Tornamesa Pioneer esta ventaja de esta Tornamesa Pioneer tiene tarjeta de audio esa la tiene esta 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 consola este Tornamesa integrado entonces al tiempo de conectarlo este miren por aquí lo conectamos y como ven por ahí ya prendió entonces al tiempo de abrir este programa de aquí al tiempo que lo abre automáticamente lo reconoce la la Tornamesa y pueden ver porque aquí le giramos y pueden ver que aquí ya empieza a trabajar un ejemplo sería aquí vamos a ponerle play un ejemplo Gracias. 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 Gracias.